Transcurriendo los años Transcurriendo los años Oldos Nightclub Ha sido tu lugar favorito por 25 años 25 años 25 años contigo 25th Anniversary De coca y de hierba mala Van las rocas bien cargadas Juavemente Pensamos Y la chona se mueve Y la gente le grita Cuando comienza un amor Oldos Nightclub Continuará siendo tu lugar favorito Venga y celebra el 25 aniversario De tu lugar favorito La pachanga te espera El jueves 3 de abril A las 9 de la noche Para más informes Búscanos en Allthosenightclub.com ¡Suscríbete al canal!